8 Mr. Olimpias, el Mr. Olimpia más joven de la historia, tiene muchísimos récords, no sólo competitivos, sino fuera del culturismo, ha sido un hombre increíblemente interesante. Lee Haney, obviamente, es de quien estamos hablando, como he dicho, 8 veces Mr. Olimpia, batió el récord en su época de Arnold, se convirtió en el culturista más ganador de la historia hasta ese momento. Y como digo, fuera del culturismo, ha sido un hombre que ha tenido cosas muy interesantes. Hemos hablado en vídeos anteriores de Tom Platz, hemos hablado de Mike Mencher, culturistas que posiblemente eran los que se esperaba que dominasen la década de los 80, pero por circunstancias no fue así. Quien sí que dominó la década de los 80 fue Lee Haney, que es de quien vamos a hablar hoy, así que espero que disfrutéis del vídeo y espero que aprendáis algo. ¿Qué es Lee Haney? No sé muy bien qué lesión tuvo, pero tuvo una lesión en la pierna, por lo que tuvo que dejar el fútbol americano. Y esa Navidad sus padres, igual que había pasado con Tom Platz y con Mike Mencher, le regalan un set de pesas Wither con un librito, el mítico librito del que ya hemos hablado otras veces. Un librito, en este caso escrito por Charles Atlas y ya podemos ver como estas generaciones ya tenían mucho más acceso a este tipo de cosas que generaciones anteriores, que principios del siglo XX. Las pesas, los sets de pesas era algo muy popular, como podéis ver en los últimos vídeos, a todos les regalaron sets de pesas, muy posiblemente todos de la marca Wither. Y bueno, pues empieza a entrenar con 11 años con las pesas Wither, siguiendo los consejos del libro de Charles Atlas. Y unos años después, pues se le queda pequeño el set de pesas. Durante este tiempo, pues ha estado comprando revistas, viendo físicos. Y se ha convertido en su ídolo durante ese tiempo, en su ídolo, Robbie Robinson. Que bueno, pues todos debéis saber quién es, y si no, pues aquí estáis viendo una foto. Y bueno, pues cuando, como digo, se le queda pequeño el set de pesas, se apunta a un gimnasio local de su comunidad cristiana, que siempre ha sido un hombre muy creyente. Y había un gimnasio local para la gente que formaba parte de la parroquia de esa zona en la que él vivía. Se apunta a ese gimnasio, y bueno, pues un hombre del gimnasio llamado Danny Rogers, al verle entrenar y al verle al poquito tiempo que tiene cambios muy grandes, pues le dice que el culturismo es su futuro, que si él quiere, puede ser el próximo gran culturista del mundo, y que simplemente le tiene que hacer caso. Y durante los cuatro años siguientes, Rogers le enseña a Lee todo lo que conoce de entrenamiento, de nutrición, etc. Y a los cuatro años Lee compite por primera vez, con 16 añitos, debuta por primera vez en un campeonato, y bueno, pues habría aprendido seguro alguna cosa de entrenamiento, habría aprendido alguna nutrición, pero de competición, de posar, etc. no tenía prácticamente ni idea. Salió a competir sin saber posar, con unos calzoncillos que se había comprado en un supermercado ese mismo día por la mañana, con lo cual prácticamente le descalificaron. Pero bueno, no fue todo negativo, él les cuenta que disfrutó de la experiencia, a pesar de que no fue como él habría deseado, y sobre todo se quedó con muchas ganas de mejorar para volver y ser competitivo de verdad. Y dos años después, ya con un físico muy mejorado, Lee consiguió una beca, porque bueno, he mencionado antes que tuvo que dejar de jugar al fútbol, dejó de jugar al fútbol una temporada, pero acabó volviendo, porque como hemos dicho, creció soñando con jugar al fútbol, con lo cual pues no lo iba a dejar. Y durante esos últimos años de colegio compaginaba culturismo con el fútbol americano, y cuando acaba el colegio pues le dan una beca para ir a la universidad a través del fútbol, y bueno, pues en ese momento es cuando se sienta con sus padres, y toman conjuntamente la decisión, seguro que fue porque él insistió bastante, me imagino, de dejar los estudios, no ir a la universidad, no utilizar la beca que le estaban dando, dejar el fútbol y centrarse en el culturismo, porque todo el mundo le estaba diciendo que tenía potencial, que se le podía dar bien, y toman esa decisión de tratar de ser culturista profesional, con lo cual con 19 años vuelve a competir en el Team Mister América del año 79, donde se lleva el primer puesto, y bueno, pues a pesar de llevarse el primer puesto, él considera que le queda mucho trabajo por hacer para ser profesional, y decide tomarse tres años de descanso de la competición para ganar tamaño, para ganar esa densidad que a toda la gente joven le hace falta, y hasta el año 82 no reaparece, y compite en el año 82 en los nacionales junior, que los gana, y en su siguiente evento del año 82, gana el campeonato del mundo, lo que le convierte, pues lógicamente, en culturista profesional. Y después de hacerse profesional, y de haber ganado esos dos eventos en el año 82, su año de debut es un año espectacular, que hasta el día de hoy no se ha visto en nadie, compitió siete veces, ninguna de esas siete veces se salió del top 3, y os voy a comentar cuál fue el palmanés de ese año. En el Grand Prix inglés quedó segundo, ganó en Las Vegas, quedó segundo en Suecia, tercero en Suiza, gana la noche de los campeones en Nueva York, tercero en su primera Olimpia en el año 83, el año que ganó Samir Banut, y tercero en el campeonato del mundo profesional. Con lo cual, pues después de esta temporada de debut surrealista completamente, los aficionados del culturismo volvían a ver otra figura que, bueno, pues parecía que iba a ser el culturista de los 80, como he dicho antes, y ya lo hemos hablado en los dos vídeos anteriores, Tom Plats y Mike Menzer se esperaba que fuesen los culturistas de la década de los 80, por circunstancias cada uno distintas no fue así, pero esta vez, pues bueno, se empezaba a comentar otra vez, llevaba mucho ruido mediático detrás Lee Haini, lógicamente después de esta temporada, y bueno, pues después de estos siete campeonatos decide que simplemente el año siguiente va a hacer uno, en vez de siete va a hacer uno, pero ese uno va a ser el Olimpia y va a ir a ganarlo, y quiere probar a sí mismo y a todo el mundo que las expectativas que hay en él, pues, que tienen sentido, que están bien fundadas, y que él es de verdad quien va a ser el culturista de los años 80, quien va a ser, por alguna manera, por decirlo de alguna manera, el sucesor de Arnold, en cuanto a ser la figura más grande del mundo del culturismo, y se presenta en el Olimpia del año 84, celebrado en el Feldforum de Nueva York, con 104 kilos o 230 libras, y bueno, pues como todos sabéis, gana el título convirtiéndose en el octavo Mister Olimpia, después de Larry Scott, después de Sergio Oliva, de Arnold Schwarzenegger, de Franco Columbo, de Frank Sain, de Chris Dickerson y de Samir Banut. Y bueno, pues después de ganar su primer Mister Olimpia en el año 84, de todavía revalidar más esa fama y esas expectativas que todo el mundo tenía en él, pues se prepara para defender su título en el año 85 por primera vez, y otra vez simplemente un campeonato, no iba a hacer más de un campeonato, y se presenta en el Mister Olimpia del año 85 en Bruselas, en Bélgica, vuelve a ganar su segundo título, quedando por delante de Albert Beckles, y de un muy jovencito Rich Gaspari, quedando Tom Platz, como sabéis, si habéis visto el último vídeo, pues quedando séptimo. Y un dato curioso de aquel Olimpia del año 85 es que fue el único Olimpia en el que compitió el legendario culturista español Salvador Ruiz, que fue su único pase por el Mister Olimpia, quedando vigésimo. Y bueno, pues durante los próximos seis años Lee arrasa en la IFBB, en todos los campeonatos a los que va, y bueno, pues gana todos los Olimpias a los que va, todos los otros eventos a los que va, derrotando a grandes, grandes leyendas que con los años se han convertido también en leyendas, como puede ser Lila Brada, Mike Christian, Berry de May, Bertil Fox, Vince Taylor, y en sus últimos años Jackson Ray o Dorian Yates. Cada año presentaba un físico un poquito más grande, y como he dicho antes, en su primera Olimpia del año 84 gana con 104 kilos, y en el octavo Olimpia que gana, presenta un físico con 118, con lo cual una mejora bastante considerable. Y bueno, pues rompe el récord de siete Mister Olimpias, marcado entonces por el todopoderoso Arnold, algo que en la época a muchos les parecía impensable, igual que a día de hoy nos parece impensable que se rompa el récord de Lee Haney y de Ronnie Coleman con ocho. Y bueno, pues ganando ese octavo título, se convirtió en aquel momento en el mejor de la historia, nadie había ganado ocho Mister Olimpias, y a nivel físico, pues posiblemente también era el mejor que había habido hasta aquel momento, por lo menos eso se pensaba en la época. Y después de ganar ocho Mister Olimpias, con solo 31 años, que es una edad en la que hoy en día mucha gente está empezando su carrera, con solo 31 años, con ocho Mister Olimpias bajo el brazo, sin nada que probarle a nadie, decide retirarse del mundo de la competición para centrarse en otros proyectos y para pasar más tiempo con su familia. Y bueno, pues después de retirarse, decide, o su idea era emprender y crear proyectos dentro, siempre ligados al mundo de la salud, al mundo del fitness. Lo primero que hace es abrir un gimnasio en Atlanta, llamado el Lee Haney World Class Fitness Center, que era un centro enorme con una zona exclusiva para culturistas llamada el Reino Animal y otra zona, digamos, no tan extrema para usuarios recreativos o para gente no culturista, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues en el centro iba mucha gente, iba gente de, digamos, personalidades públicas, como el presentador de televisión Steve Harvey. Y Lee, pues ha sido entrenador personal de estas personas durante la época del gimnasio, incluso a día de hoy, continúa trabajando con muchos deportistas profesionales o con personalidades, como digo, como el presentador de televisión. Y además de este presentador, pues trabajaba con deportistas de cualquier ámbito, como Sean Bradley, jugador de la NBA, Gary Sheffield, un béisbolista profesional, o Fred Stokes, que era un jugador de fútbol americano. Y el gimnasio, pues fue muy bien, fue un éxito hasta el año 2006, año en que vende el local. Y bueno, pues también se dedicó, además del gimnasio, durante estos años a escribir libros. Escribió dos libros sobre culturismo, el Totally Awesome o el Ultimate Bodybuilding Book, además de su propia biografía llamada Beyond the Pump, o un libro que ha sacado hace relativamente poco sobre salud, llamado Fit at 10H. Y también, pues, tuvo sus programas de televisión. Presentó un programa para ESPN, que fue un pelotazo, duró bastantes años, llamado Lee Haney Championship Workout, en el cual, pues, se veía a culturistas entrenar para que los espectadores aprendiesen a ejecutar ejercicios y a entrenar de verdad. Y bueno, pues esto se puede considerar los primeros vídeos, así, tipo YouTube, de culturistas entrenando, en el programa de Lee Haney, que como digo, fue un éxito, y ya solo que que fuese retransmitido en un canal tan, tan popular en el mundo como es ESPN, pues ya dice mucho. Además de ese programa, tuvo otro, llamado Totally Fit, sobre ejercicio, nutrición, religión, etc., porque se transmitía y todavía se transmite por un canal cristiano. Antes era un programa de televisión, ahora, como digo, sigue, lleva 25 años el programa. Ahora es un programa de radio, sigue siendo presentado por Lee Haney, con lo cual lleva con este programa, que es algo que mucha gente no sabe, 25 años, 25 temporadas de programa. Y además de sus libros, además de sus programas, pues durante los años 90, junto con su mujer, compraron 40 hectáreas de terreno sin utilizar, de campo, en Georgia, que convirtieron con los años y con mucho esfuerzo, me imagino, en la Haney Harvest House, que es un centro de educación y alojamiento para menores, de entre 8 y 17 años, con un programa educativo creado por el propio Lee Haney. Es un programa, como digo, que tiene a muchos jóvenes, que funciona mediante donaciones, es una ONG. Y bueno, pues además de esto, todavía fue el jefe del gabinete presidencial o del consejo presidencial de salud y fitness durante el mandato de Bill Clinton hasta el año 2000, creo recordar. Y bueno, pues eso ha sido un poco un resumen de las cosas más relevantes en las que se ha visto envuelto Lee Haney durante su carrera, tanto deportiva como extradeportiva, proyectos que seguro que muchos no conocíais, como es su ONG, como es la colaboración con la presidencia de Bill Clinton, etcétera. Cosas muy interesantes, mucho trabajo de difusión del mundo del culturismo, del mundo de la salud, a través de libros, a través de entrevistas, da charlas. Es un ponente, como dije también con Tom Platsch, que se quiere muchísimo en eventos. Además da charlas no sólo de culturismo, da charlas de religión, da charlas de empresa, da de todo. Con lo cual, pues, un personaje muy interesante, no sólo un culturista, que es yo creo lo más importante de los personajes que tratamos de cubrir en esta sección, que sea gente que ha trascendido de una forma u otra el culturismo. Lee Haney es un clarísimo ejemplo de ello. Así que espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!